¡Hala la piedra, qué gorda que está cayendo! ¡Cómo suenan los cuatros! Son imágenes capturadas por videoaficionados, estas que ven ayer tarde en Villarrobledo. Tormenta de piedra seca que hoy deja imágenes como estas otras. Cultivos totalmente arrasados que en plena campaña ya de vendimia deja importantes pérdidas en toda la provincia, especialmente afectada la zona de Alcaraz. Con municipios como Bien Servida, donde prácticamente el 70% del municipio se vio afectado por la piedra, con daños del 100% en el cultivo del olivar. En Villapalacios también se afectó prácticamente el 50% del término, también con daños del 100% en el olivar. Reolit, donde prácticamente todo el término municipal también se vio afectado en el cultivo del olivar. Y en otros municipios también importantes, sobre todo porque estamos en campaña de vendimia, fue Villarrobledo, donde también se ha visto afectada un 20% del término, con daños que oscilan entre el 20% y el 70%. Viña y cultivos como la almendra y el olivar han sido los más perjudicados por este granizo. Las trombas de agua fueron más fuertes en el sur de la provincia. Las precipitaciones superaron los 40 litros por metro cuadrado en solo una hora en Yestio Riopar. Desprendimientos de caminos en carreteras como las de Jorquera. Y hoy toca evaluar daños. Ahora te viene una tormenta de esta y entonces prácticamente te deja la producción a cero. Entonces saber estos días los daños que ha tenido, dar parte de los seguros y entonces que vayan los peritos y sepan los daños que han tenido. Los primeros partes hablan de pérdidas de hasta el 70% en cultivos de vid solo con el pedrisco caído. Ahora toca mirar al cielo. El sol puede llegar a acabar con la uva que ha sobrevivido a este granizo.